Bueno gente, vamos a hacer una receta que les tenía pendiente, más que una receta era probar A ver como andan las masas tipo de tarta casera para freír, así que ahora vamos a ver como va eso Bueno gente, como van a ver en el video en donde les comenté de esta receta Como les comenté en ese video, lo que quiero hacer yo es probar si esta, nunca la probé, si esta masa sirve para freír Es la misma masa, está cortada de la misma forma que cortamos esos discos de masa Acá tengo semolín para que no se me pegue la masa, queda más húmedo, ¿no? Acá tengo unos huevitos duros, ¿sí? unos huevitos duros Acá tengo en un platito de madera un poco de muzarella Y acá tengo el relleno con el cual vamos a hacer las empanadas estas que son, que es atún Si querés saber como hice el relleno ese de atún, también te lo dejo en una tarjetita ahí en un acceso directo para que vayas a verlo ¿Qué voy a hacer en primer lugar? Obviamente calentar el aceite, pin, clora Calentamos el aceitón, el aceitón Y ¿qué voy a hacer? Antes que nada, voy a cortar en otro platito Voy a cortar lo que son los huevitos Ahí Y ahí Y vamos a cortarlos así ¿Sí? Yo tengo dos por las dos Bien, esto es para mí mostrándote Por otro lado voy a ponerme uno de estos con agua para hacer esto Y para mojar y... No, se usa la baba Y voy a empezar Ahí, al gordecito Yo le puse semolina acá, si vos tenés harina, ponés la harina, ¿eh? No hace falta que sea semolina, yo porque tenía justo semolina Y ¿dónde está? Acá estaba Tiene que estar todo a la vista, perdón Ahí Y... Bueno, este recinto yo lo tenía congelado Porque era hasta que compre de vuelta La manteca y todo para hacer las tapas, ¿no? Y... Lo que voy a hacer es poner... ¡Uh! Bueno, lo voy a sacar de acá porque Yo lo había puesto de acá Lo voy a sacar de acá porque se me cae Lo había puesto ahí para que pierda un poco de líquido, nada más Que al haberlo congelado, toma más líquido Me había olvidado decirte que voy a cortar también la musalera en cubitos Para ponerla individualmente a cada espanadita de atún Ahí está, ahora sí Y vamos con una Ahí No sé cuántas miran a salir Pero... Pero que alcance para todos Y ahí Huevito Atún Huevito Y una porción extra de mozzarella Cerramos Ahí, bien cerradito ¡Uf! No quiero que se me escape por el costado el relleno, ¿ves? Si no, eso impide que después tenga un buen sellado la... La empanada Si se moja con los jugos Ya impide un buen sellado Si no sabes hacer el... 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 Repulgue Simplemente puedes agarrar un tenedor Y puedes darle así ¿Ves? Todo así Ahí Ahí Todo así Para que quede bien selladito Y reservamos un toquecito Y... Vamos con una más Y ahora la vamos a poner a freír Y vamos a probar a ver cómo queda Ahí Bueno gente Terminen de calentar el aceite y ahí probamos Ahora sí Aceite calentito Y voy a probar Yo ya le pongo una sola porque no sé si va a funcionar o no Mientras yo sigo armando más empanaditas Porque algunas van a ir al horno Bueno Ya estaría Voy a sacar Un poquito Pobrecita Voy a sacar un poquito acá Y las voy a dejar por acá ¿Qué pasa Stice? ¿No te puedes parar? ¿Qué onda? Vamos todavía Vamos todavía Bueno gente Ahí están las empanaditas Se ven que quedan crocantes Ahora vamos a probar a ver cómo queda A ver, vamos a cortar una corta La mitad ¿Qué onda? Y aprobada, a comerla Vamos a probar A ver como quedo Mmm, quedan buenisimas, quedan buenisimas La verdad que en realidad lo que íbamos a probar era la masa Porque el relleno también se lo dejo en una tarjeta Y si van acá, si quiclean ahí en el puntito que se ve por acá arriba Ahí van a ver dos recetas Una de ellas es la masa y la otra es el relleno de este que es riquísimo De la tarta De atún Muy rico Se los recomiendo Así que bueno gente, nada, anda, funciona, sirve para si la querían hacer fritas también Por ahí para que no te hagan hacer dos masas a la vez Y andan bastante, bastante bien Mirá, y acá estoy escribiendo unas de, ¿sabes de qué son? No te mostré el armado porque es muy, muy, muy sencillo Ahora te lo voy a explicar Mirá, horitas Yo con tres me conformo Aceite nuevo Y ahora te voy a mostrar de qué son Y ahí están las otras Y ahí, hermosa, eh Ahí te muestro el queso Ahí está gente, cebolla y queso Cebolla picadita, bien chiquitita, brunoise Mozzarella rallada Todo apretadito así Hecho un bollito Lo ponemos en el medio de la tapa de empanada Armamos la tapa de empanada que quede bien, bien, bien pegado a los bordes nada más Y tenemos una rica cena Coba's got 12 ounces A good truck's got maybe 300,000 You only get so much Until it's gone